Bienvenidos de vuelta al canal chicos, seguimos aquí en Yordur y como dije en el vídeo anterior, hoy toca ir a tamear Tericinos y algún que otro Rex para poder empezar a ir a por la Blood Mother. Si chicos, ya dentro de poco iremos a por el primer boss, así que lo que primero vamos a hacer es vamos a ver si podemos tamear aunque sea un grifo que creo que por aquí cerca hay y luego iremos a por Tericinos porque el grifo si que me gustaría tenerlo. Y nada, vamos a ello, también haremos un par de construcciones aquí en la casa, pero eso ya será al final, así que venga, vamos a ver, vamos a coger el Maywing que tenemos con Montura, que sería este de aquí, vamos a subirle un par de niveles, vamos a subirle aquí y vamos a subirle vida también. Y vale chicos, ya nos hemos hecho esto, ya tenemos el lanzarpones y tenemos aquí los proyectiles de Red. Así que yo creo que con eso podríamos tamearlo perfectamente, ya con eso deberíamos de poder tamear a un grifo. Y vamos a ver si encontramos uno, pues sé que por aquí cerca habrían bastantes. Vamos a ir un poco más para aquí. Y lo que vamos a hacer es vamos a guardar al Maywing, por si acaso, y vamos a sacar al Deinonico a tocahuevos para que no, para eso, para que no nos toquen los huevos. A ver este Rex Tech, nivel 31, no nos viene mal. Pero luego también está ese Rex normal, que es nivel 6, vale, ese sí que nos viene mal, no nos interesa. Vale, quiero probar una cosa, no sé si funciona los lanzarredes o los Rexes. Así que vamos a hacer la prueba. Me lo voy a encontrar aquí de cara. ¡Pum! ¡No sirve, no sirve, no sirve! ¡No sirve, no sirve, no sirve, no sirve! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sube! ¡Sube! A ver si me gustaría tamear ese Rex. Que no está mal de nivel. Y encima es... ¡Ey! Mejor aún. Como está entretenido, le veo a mi boxe. ¡No sirve, no 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 sirve, ir a dormir no vayas para allá no vayas para allá no le da al otro no mete pesado vale se durmió vale tenemos que matar a estos tenemos que matar a estos dos porque si no vale este no hace falta se ha caído necesitamos carne aquí está la carne ahí están los grifos ¿lo habéis visto? vale ya está vale salte de aquí corre no quiero perder a los grifos vale los grifos están ahí están ahí tenemos que llamar la atención de uno y que venga vamos a ver que niveles son 45 4 quita el medio si no consigo ver el nivel ese que es nivel 15 27 vamos a ver vale ese de ahí que está ahí parado ese es el que nos interesa el nivel 45 vale 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 chicos vale empieza la operación grifo empieza la operación grifo dejamos aquí y llamamos la atención de uno por ejemplo de ese vamos a ver si le damos vale no le damos le hemos dado vale ese lo tenemos que matar corre 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 vale ese se muere ese se tiene que morir vale ese muerto siguiente tenemos que mirar bien el que queremos ese es el que queremos hay que llamar la atención de ese hay que llamar la atención de los demás a ver si le damos me da hoy tío no me quiero acercar mucho una puntería tengo vale hemos llamado la atención de ese vale bien bien vale no lo hemos llamado no lo hemos llamado vale 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 a ver vale no quiero acercarme mucho porque si no van a venir todos tampoco sé las flechas que voy a necesitar voy a ponerme las flechas normales por si acaso voy a llamar la atención de ese creo que me voy a llamar la atención ahí está ahí está ahí está ahí está hostia vienen los dos creo que es no sé cuál de los dos es el que queremos me tocará atrapar a los dos boom tenemos uno atrapado es el creo que voy a tener que matar a este porque si no vale vale bien 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 vamos a matar el que teníamos que matar vale este es el nivel 45 aquí está no 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 que lo estoy matando no que lo estoy matando así lo he lio chicos bueno yo creo que tiene vía de sobra voy a hacer eso ah como lo sabía justo no pasa nada no pasa nada uh ¿qué haces? no veo nada no veo nada no no me ha servido si le he dado vamos vamos está yendo ya está yendo ya está yendo ya vamos 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 no lo podemos perder no lo podemos perder chicos ahora 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 vamos se ha quedado ahí se ha quedado ahí se ha quedado ahí vamos dormite vamos ahí está lo conseguimos vale donde todo esto quita vaya tiraco vaya tiraco vamos lo tenemos chicos lo tenemos quito 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 tiraco tenemos el grifo el rex este que hemos tameado era macho ¿no? si no me equivoco a ver si encontramos otro rex tech que sea hembra a ver si encontramos otro rex tech yo creo que con 16 podemos tamearlo yo creo que puedo volar yo creo que puedo tocar el cielo mira justo ahí viene no me empujes me viene ven 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 para acá vale a ver vamos a ver el rex tech este que había por aquí ahí está ¿qué es? si es dime que es hembra que es hembra vale me da igual que sea bajo nivel igual si que me tenía que haber traído aunque sea en esas tres vale es de bajo nivel no me debería de costar mucho si deja de pegarse igual vamos a ayudarle que no sé no le quiero dar al rex bueno vale a ver cómetelo venga que pesado ven aquí venga no me hagas fallar vamos duérmete vale este se va a dormir ya esto es fácil es muy bajo nivel venga duérmete ah que no se va a dormir aún pero si estaba yendo mega win fallado no me quedan nada me quedan cinco nada más bueno seis no puedo fallar más vamos vamos nos quedan tres con estas tres se tiene que dormir no puedo fallarlas tengo que asegurar el tiro vamos ahí eso es eso es ahí está bien menos mal a ver necesito carne necesito carne dame tu carne vamos dame tu carne gracias vale a ver y con este ya tenemos la parejita de rexes y encima los dos rex tech perfecto y bueno chicos aprovechando de que se está despertando el rex me gustaría deciros que a partir de ahora los directos los haré aquí en youtube chicos sí porque veo que hay más gente que puede verlos aparte de en twitch porque en twitch no todo el mundo puede acceder a las cuentas así que prefiero hacerlos aquí en el canal de youtube así todos podéis disfrutar de los directos no sé si haré los directos de la serie principal que es esta o si los haré de cosas aparte de otra serie o cosas otras así vale chicos eso lo iré pensando poco a poco pero bueno deciros que los directos lo más seguro sean lunes, miércoles y viernes vale o algún o lunes, miércoles y jueves vale voy a ver que tal he gamado los horarios y la hora os harizaré el lunes así que pues nada vamos a ver si se despierta ya el rex vale chicos ya lo tenemos acaba de despertar a ver nivel 10 pues no, no está mal así que vamos a guardarlo y nos lo llevamos para la casita he pensado que también vamos a ir a por un desmo directamente porque la verdad que nos viene bastante bien ahora mismo un desmo necesitamos sangre para que salmos pegadito aquí y uno de aquí vamos quitando sangre vamos a quitar más de 5 yo creo que es suficiente creo que si nos va haciendo vida además tenemos que ir hacia allí vale a la zona esa que está sin ver una cosa que no merece la pena así que vamos a ir para allá tenemos que cruzar el mar así que por eso el Medwin nos viene genial madre mía como vuela como vuela el Medwin tenemos que ir para allá a ver si podemos bajar mira justo ahí esa zona de ahí mira es que con el Medwin vas y nada no tardas nada en viajar mira justo ahí ahí tenemos que ir también es rápido por el agua vale estamos en la cueva y esto está lleno de desmodus tengo que fijarme en los techos vale vamos a ir un poquito más por aquí mira ahí hay uno ahí hay uno a ver vive 15 ese no me interesa por la 15 que ya tenemos aquí uno más ahí tres más nivel 45 nivel 4 nivel 25 necesitamos el nivel 45 es aquí tengo que matar a todo esto que tengo por aquí tiene que ver al estel que me moleste y ahora puedo conseguir llamar la atención de esos a ver si llegan vale ahí están los tres vienen los tres vienen los tres no sé cuál es el nivel 45 oh ha cogido tameados eh que se me lleva el dinónico dime que también era el que quería al menos uno de los que también era el que quería vale sí 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 vale ya la han matado porque me han pegado a ver todos quieto ay no no esto no es mío aquí estoy aquí estoy aquí cógeme cógeme a ver voy a hacer una cosa suben conmigo uff déjame me coge me coge el dinónico no no te lleves el dinónico ahí vale déjame yes vale ya lo tenemos vale en una forma también muy rápida muy rara el bicho este a ver el bicho este también es muy raro tío en serio hay que cogerte que te estupe la sangre para poder llevártelo vale entramos al palacio vamos a ver ahí está vale ahí tenemos aquí nuestros murciélagos a ver vamos a ver aquí hay uno nivel cincuenta y seis y este que es nivel caca tenemos ella que estaba este que es hembra y este es hembra también no pasa nada vale vamos a ver la montura a ver creo que tengo que aprenderla vale chicos pues ya tenemos todo para poder hacernos la montura así que vamos a hacernosla y vamos a probarla es la primera vez que monto unos bichos de esos eh como se llamaba como se llamaba el bicho este no acuerdo es que se me olvida hasta el nombre ahí tenemos haciéndonos la montura y tenemos un desmodus vale este como un tapejara vola para los lados se puede enganchar de las paredes y podemos disparar con él está muy bien para tamear cosas esto nos viene genial oh me he bajado mierda parto la cabeza y nada chicos hasta aquí el episodio de hoy ha sido corto pero intenso con nuestros dos nuevos Rexes me despido hasta la vista hasta el próximo episodio espero que os haya gustado este cortito episodio pero intenso dar like suscribiros y no olvidéis darle a la campanita para que os avise de todos mis vídeos hasta pronto chau